Buenas tardes con todos. Muchas gracias por haberse dado el espacio y el tiempo de poder asistir. Para nosotros, como ustedes saben, para nosotros el destino Perú es uno de nuestros destinos de estrella dentro de nuestro portafolio de servicios. Y es por esta razón que ahora nos hemos unido para enseñar uno de los lugares, uno de los tantos lugares fascinantes que tiene Perú, como es Arequipa. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia. Voy a dar ahora el paso a la señora Soledad Campos de Parry, la directora de la Oficina Comercial de Perú, quien nos acompaña ahora. Buenas tardes, Soledad. Muchas gracias por todo el apoyo para nosotros y para poder dar esta capacitación. Muchas gracias, Alejandra. Un agradecimiento especial a Renzo Benavente, que es nuestro especialista en turismo en PROMPERÚ, en Quito, a quien todos ustedes ya conocen y con el que cuentan para apoyarlos en lo que respecta a Perú como destino. Ecuador es un mercado para nosotros estratégico y prioritario para nuestro querido país Perú. Es el tercer emisor de turistas y con una tasa promedio de crecimiento anual de un 10% en los últimos cinco años. Nosotros hoy día conocemos que en esta coyuntura del COVID ya no vamos a hablar de lo que fue el pasado. Vamos a hablar de nuevo post-COVID y ahí vamos a estar para apoyarlos. Desde PROMPERÚ seguiremos trabajando en Ecuador de la mano y con el apoyo de cada uno de ustedes, promoviendo nuestra oferta tanto urbana como la cultural, las playas, el desierto, las actividades al aire libre, entre otros. Queremos posicionar a Perú como el destino favorito de los turistas de nuestro hermano país Ecuador. En relación al destino que nos reúne esta tarde, que es uno de mis destinos favoritos, yo me casé en Arequipa, queremos destacar que es una de las joyas arquitectónicas y culturales más importantes del Perú. Un destino que representa una combinación perfecta entre el turismo urbano, gastronómico, naturaleza y aventuras que hoy día van a conocer en unos escenarios que son inigualables. Arequipa está regida por sus volcanes, los vemos en las paredes de sus calles, edificios e iglesias, con una geografía maravillosa que nos regala un valle muy certi con unos profundos cañones. Arequipa es un lugar para quedarse, por su comida única, por su historia, por su majestuosa cordialidad que alberga a cada turista. Arequipa es más conocida como la Ciudad Blanca, legendaria, histórica, donde la nobleza se respira bajo la vigilancia eterna de sus volcanes. Esta tarde haremos un repaso de los principales atractivos turísticos para que puedan considerarlo como un destino perfecto en sí mismo o como una puerta de entrada hacia el majestuoso Cusco Machu Picchu. Le voy a dar pase a continuación a Renzo Benavente para dar inicio a la presentación del destino. Adelante Renzo y gracias con todos ustedes, me encuentro a su servicio. Sí, quería agradecerles a todos ustedes por estar esta tarde con nosotros para aprender, para capacitarse más sobre la oferta del destino Perú. Agradecer también a Experience Travel Group por su compromiso, por jugársela con el destino Perú. Yo ya tengo cuatro años viviendo aquí aproximadamente. Con la mayoría de ustedes he tenido la oportunidad de compartir en diferentes capacitaciones, en diferentes ruedas de negocio, etc. Y quiero agradecerles, ¿no? Estar esta tarde, querer aprender más sobre la oferta turística de Perú, sobre los diferentes escenarios, sobre nuestras rutas, etc. Esta tarde, como ya lo mencionó Sol, vamos a hablar sobre Arequipa, que es uno de los destinos icónicos en nuestro país. Comentarles también que probablemente es parte de las dudas que tienen en relación a la apertura de Perú como destino. Nosotros nos encontramos todavía en un estado de emergencia hasta el 31 de julio. Nuestro gobierno viene actualmente trabajando en los protocolos de lo que son principalmente los atractivos turísticos. Y oportunamente, a través de Experience Travel, les estaremos informando, ¿no? Todas las fechas de apertura de fronteras, vuelos comerciales, entre otros temas de interés. Entonces, siempre los vamos a mantener al tanto. La idea es que el destino se mantenga vigente, que ustedes se capaciten, que conozcan otro tipo de rutas, que conozcan otro tipo de productos. Y hacia eso vamos, ¿no? Hacia la innovación, hacia el desarrollo de nuevos productos. Vamos a hacer ahora una presentación general del destino con algunos highlights que la mayoría de ustedes ya conocen. Recuerden que Lima es un punto de conexión natural en Sudamérica, hub, importante, en la región de Latam y de Aerolíneas también, que toman como base Lima para recorrer los principales destinos de Sudamérica. Somos la única capital sudamericana bañada por las costas del Océano Pacífico. Y cómo eso realmente nos da una ventaja competitiva interesante en torno a actividades de corte gastronómico, de aventura y de naturaleza, ¿no? Los que han estado en Lima pueden apreciar cómo los limeños realizamos muchas de las actividades en torno al mar y cómo hemos aprendido a valorar este espacio tan hermoso en escenarios, digamos, como la Costa Verde, los malecones de Miraflores o Barrango, que son realmente hermosos. Lima cuenta con más de 470 vuelos semanales directos hacia Latinoamérica, vuelos diarios desde Madrid, París, Londres, Amsterdam, que dan realmente cuenta de la importancia que tiene Lima como hub y que sabemos que Experience también hace uso de este aeropuerto para también la comercialización de sus principales destinos. Hemos sido, bueno, actualmente es Quito, pero por muchos años también seguidos hemos sido reconocidos como el mejor aeropuerto a nivel sudamericano, ¿no? Y también saben que Lima es el punto de conexión primario para los principales destinos turísticos del Perú. Hablamos de Arequipa, hablamos de Cusco, hablamos de la Amazonía, de Puno y otros escenarios muy interesantes. ¿Por qué Perú? Y aquí vamos a hablar de tres factores diferenciales o ventajas competitivas. Conectividad, estacionalidad y diversidad. En cuanto a conectividad, estos vuelos evidentemente son antes de que iniciara la pandemia. Les comentamos que estamos en coordinaciones con Avianca y con Latam para progresivamente saber cómo va a ir siendo la apertura de los vuelos hacia Perú, ¿no? Con qué frecuencias, ¿no? Y también estaremos monitoreando el tema de manera constante con Experience, ¿no? Se cuentan con 37 vuelos directos semanales desde Quito, Guayaquil. Recuerden que son únicamente dos horas de vuelo desde Quito y una hora 40 minutos desde Guayaquil. No se necesita pasaporte para ingresar al Perú, que eso es un detalle muy importante. Muchas veces en las capacitaciones me preguntan, Renzo, mi pasaporte está vencido, ¿sabes qué podría ser? No hay ningún problema. Únicamente con la cédula de identidad ecuatoriana ustedes van a poder ingresar al Perú, bien sea por el aeropuerto o bien sea por la zona de frontera. ¿Cuándo se puede visitar Perú? Me preguntan también siempre. Perú es un destino tan versátil, tan diverso, que puede ser visitado los 365 días del año. Es interesante también comentarles que de noviembre a abril tenemos verano en la costa. Y ahí vamos a poder apreciar cielos más claros, vamos a poder disfrutar de las playas, de atardeceres más lindos y a lo largo del año los que han estado en Lima van a poder apreciar y seguro se han dado cuenta que Lima usualmente tiene un cielo gris. Por eso se le llama a veces de manera graciosa Lima panza de burro. Y otra característica también que tiene la ciudad de Lima es que nunca llueve. Recuerdo que cuando llegué a Quito hace cuatro años aproximadamente y empezó esas lluvias torrenciales como las que hemos tenido hace un par de días, me asusté un poco, porque no estamos realmente acostumbrados ya con el paso del tiempo y a uno desearía a veces que no llueva tanto, ¿no? Pero es interesante también tomar en consideración eso. Y por ejemplo, en la zona de la sierra, en todo lo que es los antes peruanos, tenemos la época seca de mayo-octubre. Siempre me preguntan, Renzo, ¿cuál es la mejor época para visitar Machu Picchu? ¿Hay alguna época en que Machu Picchu esté cerrado? No, nunca. Únicamente entra en mantenimiento el camino inca todos los años en el mes de marzo. Sin embargo, Machu Picchu, Arequipa, que es lo que vamos a hablar ahora, Puno, El Lago, Titicaca, pueden ser visitados los 365 días del año. Eso sí, tomar en consideración que si el pasajero va de diciembre a marzo, tiene que tener un poncho de agua o algo para protegerse de la lluvia, porque eventualmente en algún recorrido, en algún itinerario, podría mojarse un poco. La primera imagen que pueden ver en la parte superior izquierda corresponde a una experiencia gastronómica en la Plaza de Armas de Arequipa, que ya vamos ahora, mis colegas van a hablar un poco más del destino. En la parte superior derecha pueden ver la enigmática Isla de los Uros, en el lago Titicaca, que son estas islas flotantes, hechas en base a Totora. Ahí pueden apreciar las casas, el modo en que ellos viven, el idioma que hablan. Es una experiencia de turismo comunitario muy interesante y única a nivel mundial. A tan solo 20 minutos en deslizador, desde la ciudad de Puno, uno puede visitar esta isla que luego se combina con la isla de Taquile, que también es muy famosa por sus tejidos y que seguro también muchos de ustedes conocen. En la parte inferior izquierda, nuestro enigmático Machu Picchu, maravilla del mundo moderno. Y en la parte inferior derecha está la catarata de Gocta, en el departamento de Amazonas, que es considerada la segunda catarata más larga del mundo. También implica una caminata sumamente interesante y un escenario de naturaleza realmente hermoso. Entonces, hablamos también de la diversidad, ¿no? Perú no es solamente un destino cultural histórico, también hay experiencias gastronómicas, también hay experiencias de naturaleza, también hay experiencias de aventura y cómo todo eso se conjuga en un destino que para ustedes, amigos ecuatorianos, está a la vuelta de la esquina y que cuando toda esta situación se revierta, cuando toda esta situación pase, vamos a estar listos, preparados para recibirlos con los brazos abiertos, como siempre lo hemos hecho. Perú es un país con más de 5.000 años de historia. Somos reconocidos como el país inca. Cuando jugamos fútbol siempre dicen ahí está el país inca, metió gol, etc. Pero sin embargo, los incas solamente gobernaron 80 años. Perú tiene más de 5.000 años de historia. Tenemos registros de Caral ubicada a dos horas y media al norte de Lima con los primeros indicios y vestigios de civilización. Tenemos, por ejemplo, las enigmáticas líneas de Nazca, de la cultura Nazca. En el norte, la famosa Ruta Moche, conocida por tener templos de barro, sitios arqueológicos de primer nivel. La cultura Chachapoyas en el oriente peruano. Y finalmente, después de todo este proceso cultural que podemos encontrar tan vigente hasta el día de hoy. O sea, uno, por ejemplo, cuando va a Lima, puede estar en un barrio muy exclusivo y a pocos metros ver una huaca, que es un lugar religioso, ceremonial, preincaico de la cultura Lima, un lugar sagrado. Y se encuentra inmerso en medio de una urbanización súper moderna, como podría ser acá, por ejemplo, la zona del Golfo en Quito, el Quito Tenis, entre otros. Entonces, habla realmente de cómo todo el tema arqueológico, cultural, histórico, forma parte de nuestra cotidianidad, forma parte de lo que vivimos, tiene influencia sobre nuestra gastronomía, sobre nuestros atractivos turísticos. Y es importante también que el turista comprenda que finalmente los incas es la punta del iceberg. Evidentemente, tiene una importancia, pero hay todo un desarrollo arqueológico, cultural, histórico. En nuestro caso, en el Perú, tiene más de 5.000 años de historia. Y aquí podemos hablar los espacios que les mencionaba, ¿no? Caral, con 5.000 años de antigüedad, al norte de Lima, Chanchan, en Trujillo, que es considerada la ciudadela de barro más grande del mundo. En la parte inferior izquierda, las enigmáticas líneas de Nazca. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de sobrevolarlas, pero es realmente una experiencia única en su tipo. Y finalmente, en la parte inferior derecha, pueden apreciar esa decuela de la cultura chachapoya, es una cultura preincaica, que a diferencia de las otras culturas que en la mayoría se asentaron en territorios altoandinos, esta se compenetró de manera armónica con la Amazonía peruana. Recuerden también, para cerrar la introducción del destino, que Perú también tiene para ofrecerles lo mejor a nivel de infraestructura hotelera, tanto de cadenas nacionales como internacionales, en los principales destinos turísticos del Perú. Desde hotelería 3, 4, 5 estrellas, dependiendo del presupuesto del pasajero, van a poder siempre encontrar una opción que se adapte a sus requerimientos. Geografía diversa, recuerden siempre que es importante mencionar, Perú en esencia es también un país amazónico, Perú también desarrolla la mayor parte de su actividad turística en la parte de la sierra, principalmente circuito sur, Arequipa, Cusco Puno, sobre lo que vamos a hablar ahora, y la costa, donde están las principales ciudades, como es el caso de Lima, Trujillo, Chicladio. Una geografía bastante diversa, bastante compleja, un país con mucha biodiversidad, a través de la cual uno va a poder desarrollar diversas actividades turísticas. Con esta diapositiva cierro, y doy pase a mis compañeros, recuerden, Perú es un país con más de 5.000 años de historia, mega diverso, tenemos 84 de los 117 climas que existen en el mundo. Realmente, para todos los gustos y para todas las exigencias que puede tener el pasajero ecuatoriano, que como sabemos, siempre busca calidad y siempre está buscando lo mejor por su dinero. Múltiples destinos, múltiples actividades, cultura, gastronomía, aventura, naturaleza, tierra de contrastes, que era un poco lo que les mencionaba, no un sitio arqueológico inmerso en una zona residencial en Lima, o una cultura asentada en el medio de la Amazonía peruana. Autenticidad, aventura, exotismo, son parte de lo que vamos a poder encontrar en Perú, combinado con servicios turísticos, plataformas hoteleras, trenes, conectividad de primer nivel. Todo eso, estamos preparándonos para ustedes, estamos trabajando en nuestros protocolos de bioseguridad, queremos que los turistas ecuatorianos, bien sea que ingresen por el aeropuerto, bien sea que ingresen por frontera para disfrutar de nuestras playas, tengan las condiciones adecuadas de seguridad para que su experiencia se lleve a cabo de la mejor manera posible como debe ser. Les agradezco nuevamente el tiempo, la disposición, sabemos que hay en esta época 10 webinars diarios y para nosotros es muy importante que estén aquí, que estén apostando por Perú, saben que estoy en Quito, mi oficina está en la República de El Salvador, me conocen, para lo que necesiten, a disposición, muchas gracias y le doy pase a mi compañera Fanny Tiberge para hacer la introducción y la presentación del destino Arequipa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Renzo, también a Alejandra y a Soledad que estuvieron antes en el uso de la palabra. Como ya han estado comentando, tanto Soledad como Renzo Arequipa es uno de los destinos que más destaca a nivel nacional. Entonces, en los siguientes minutos vamos a hacer un recorrido por aquellos que son algunos de los principales atractivos turísticos a fin de que ustedes puedan complementar la oferta de visita que se tiene en nuestro país. Voy a desconectar la cámara con intención de que el internet pueda fluir de mejor manera y voy a volver a activarlo en la ronda de preguntas. Como ya dije, vamos a hablar de una tierra que básicamente se caracteriza por la presencia de volcanes y de cañones. Así como la ciudad de Arequipa destaca por toda su arquitectura, a lo largo de las siguientes diapositivas vamos a ver precisamente cómo estos volcanes y estos cañones han hecho, han influido mucho en el tema de arquitectura de estas ciudades. Aquí tenemos el mapa del Perú para que ustedes básicamente puedan conocer cuál es la ubicación que tiene Arequipa. Está como una ciudad limítrofe con el Cusco y con Puno es parte del circuito sur. Entonces, por ejemplo, si sus pasajeros dispusieran de días para hacer una visita, por ejemplo, a un Lima, Cusco, ampliando la permanencia unas dos o tres noches, podrían tranquilamente también complementar su experiencia de viaje con un destino que, como van a ver, complementa muy bien la oferta turística de la zona de Cusco. Bueno, en el caso de Arequipa, como ya decía Soledad, es un destino lleno de contrastes que combina la arquitectura colonial de la ciudad con una belleza paisajística tanto en la campiña como en los cañones que tiene a las afueras de la ciudad. Arequipa tiene un relieve bastante variado que inicia en el desierto costero y se eleva en los Andes alcanzando gran altura. La ciudad de Arequipa se ubica a 3.335 metros sobre el nivel del mar y tiene un clima templado con lluvias que van de enero a marzo. Respecto a la conectividad, Arequipa cuenta con vuelos diarios desde Lima, es una hora de viaje, desde Cusco, Juliaca o Tarna con 30 minutos de viaje. Además de ello, hay servicios regulares de buses desde las ciudades de Puno, son cinco horas de viaje en este caso, también desde Cusco con nueve horas de viaje e incluso desde Lima con 16 horas de viaje. Ya dependerá de cuál es el perfil que tienen sus pasajeros para que ustedes puedan optar por una o por otra opción. Sin embargo, además de estos dos servicios, tenemos un tren que es el Andean Explorer que cubre la ruta Cusco, Puno y Arequipa en programas de tres días que incluyen el pernocte a bordo. Entonces, para un pasajero sobre todo de alta gama, esta tercera puede ser una opción bastante interesante de visita del circuito sur de nuestro país. Arequipa, como ya decíamos, es una de las principales ciudades que están en el sur del Perú, es conocida como la ciudad blanca por las edificaciones construidas con sillar, que es una piedra de origen volcánico, con lo cual ya empezamos a destacar precisamente la importancia que tienen los volcanes en esta ciudad. Caminar por el Centro Histórico de Arequipa es sin duda revivir la época colonial con grandes casonas, con conventos, con iglesias, todos ellos repletos de obras de arte. El Centro Histórico de Arequipa es además patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. En cuanto a las principales joyas arquitectónicas que tenemos en la ciudad destacan, por ejemplo, la Catedral de Arequipa, que es una de las principales expresiones del estilo neoclásico y en su interior presenta distintas joyas y esculturas, lo que la van a convertir en una visita obligada una vez que el pasajero ya está en Arequipa. Adicionalmente tenemos el barrio de San Lázaro, que es el más antiguo de la ciudad y presenta una belleza arquitectónica inigualable. Tiene, como pueden ver en la diapositiva, plazas, pasajes, tiene también iglesia de San Lázaro. Un capítulo aparte merece el monasterio de Santa Catalina, que es considerada una ciudad dentro de otra ciudad, pues ocupa un área de más o menos 20.000 metros cuadrados y su distribución y su distribución presenta claustros, tiene plazas, tiene calles. Es en verdad una visita bastante importante una vez que se está en Arequipa para poder conocer cómo era la vida de antaño, la vida de la época colonial, la vida de la época republicana también. Además, como importantes joyas arquitectónicas de carácter religioso en la ciudad, tenemos también los claustros de la Compañía de Jesús, que data aproximadamente de 1650 y posee valiosos lienzos de la Escuela Cusqueña. Otros importantes edificios de corte religioso son también el Complejo de San Francisco, el Convento de la Recoleta, la Iglesia de Santo Domingo, la Iglesia de la Merced, la Iglesia de San Agustín y como vemos en esta imagen tenemos también en la Iglesia de Yanaguara que se ubica al costado del Mirador de Yanaguara. El Mirador de Yanaguara es el que vemos en esta imagen. Se ubica a dos kilómetros de la ciudad de Arequipa y fue construido en el siglo XIX. Está conformado por una serie de arcos de sillar en los que se han grabado las palabras de poetas arequipeños y desde aquí se tiene una vista privilegiada de la ciudad y del volcán Misti también. La ciudad, además alberga 23 museos entre los que destacan el del Monasterio de Santa Catalina, el de Arte Vierreinal de Santa Teresa, el Mundo Alpaca, el Museo Santuarios Andinos, el Museo de la Catedral, el Museo de la Compañía de Jesús, la Casa Museo del escritor Mario Vargas Llosa también puede visitarse en la ciudad de Arequipa. Vamos a ver aquí un breve repaso por algunos de estos museos, por ejemplo, el que vemos es el Museo del Monasterio de Santa Catalina que exhibe lienzos de las escuelas cusqueña, quiteña y además de exhibir otros ambientes como el Museo Precolombino. Tenemos el Museo de Arte Vierreinal de Santa Teresa que presenta una de las mejores colecciones de pintura, escultura, la orfebrería del país y además en una de sus salas como pueden ver mantienen una ambientación original del siglo XVIII. Por otro lado tenemos Mundo Alpaca que permite que los visitantes puedan vivir la experiencia vinculada al mundo textil ofreciendo el contacto directo con estos ejemplares además pueden observar las técnicas de clasificación de las fibras, el proceso de tejido con telar de cintura que es una técnica ancestral además de otras técnicas más modernas con maquinarias y la visita en este caso puede terminar en una boutique para la compra de las distintas prendas de alpaca. Entonces también si son pasajeros que gustan del tema de compras esta visita es un infaltable una vez que ya se está en la ciudad de Arequipa. Tenemos también en este caso el Museo Santuario Sandinos que es el lugar donde se ubica la momia Juanita que es un poco la más conocida del Perú y definitivamente marca un poco el inicio de todos los hallazgos posteriores en temas arqueológicos que se dieron a nivel nacional. Entonces también para aquellos turistas que tienen el perfil más vinculado al tema cultural y arqueológico esta es también una visita bastante interesante. Y si estamos sin Arequipa no podemos dejar de mencionar su reconocida gastronomía que es de las más variadas y reconocidas que tenemos a nivel nacional. Como dato curioso Arequipa tiene una variedad de más de 190 platos tradicionales. En este caso tenemos que mencionar también las picanterías que son la expresión moderna de una costumbre ancestral de la región que vincula lo rural con lo gastronómico. En este caso son restaurantes tradicionales donde aún se cocina con leña que es una fuente de calor natural que además va a intensificar el aroma y el sabor de las comidas. Otra insignia de la gastronomía de Arequipa es la chicha de jora o la chicha de guiñapo que se obtiene de la fermentación del maíz y es una bebida característica que se sirve en las picanterías además de ser el ingrediente fundamental en la preparación de muchos de los platos típicos. Originalmente se considera incluso que las picanterías surgieron a partir de las chicherías que es el lugar precisamente donde se produce y donde se consume estas bebidas. Aquí vemos una corta relación de los principales potajes típicos de Arequipa hay muchísimos más como les decía hay más de 190 platos típicos pero en este punto debemos mencionar que este año la gastronomía arequipeña ha recibido reconocimiento como ciudad creativa en gastronomía de la UNESCO siendo uno de los 66 destinos a nivel mundial que tienen esta distinción entonces podemos ver definitivamente que el tema gastronómico de Arequipa es un componente que destaca. Ahora nos vamos a ir un poco al tema de la hotelería en la ciudad de Arequipa tenemos en promedio unos 40 hoteles de 3 a 5 estrellas con un promedio de 1500 habitaciones además de tener sedes 28 sedes para reuniones en distintos tipos de instalaciones entonces dependiendo también como mencionábamos antes del perfil de los pasajeros ustedes podrían si se trata de un grupo corporativo por ejemplo poner en la mira o en la lista de destinos en los que se pueden hacer estas actividades precisamente la región de Arequipa. Ahora nos vamos hacia las afueras de la ciudad donde tenemos la campiña arequipeña que ofrece un ambiente bastante plácido y relajante que invita sobre todo al descanso se tiene una muy buena vista el clima es también bastante agradable y como parte de los atractivos turísticos que tenemos en la zona están por ejemplo el molino de Sabandía que data más o menos de los años 1600 entonces ofrece por ejemplo a los turistas la posibilidad de poder conocer estas técnicas ancestrales que se usaban y ahora es básicamente un complejo turístico que puede visitarse en una mañana o en una tarde adicionalmente tenemos por ejemplo la mansión del fundador que es una de las edificaciones más tradicionales que se tienen a nivel de la región también puede ser parte de un recorrido de una mañana o una tarde junto con el molino por ejemplo adicionalmente tenemos las canteras de Sillar que se ubican en las laderas del volcán Chachani donde se puede observar el proceso de extracción labrado y tallado del Sillar que es el material que caracteriza la arquitectura arequipeña la ruta se desarrolla en el distrito de Cerro Colorado y Uchumayo a unos 40 minutos de Arequipa adicionalmente como ya decíamos desde el inicio Arequipa destaca por sus volcanes y aquí tenemos por ejemplo la imagen del volcán Misti que tiene 5.825 metros sobre el nivel del mar es sin duda la imagen tutelar de la ciudad y además en la zona se pueden encontrar otros volcanes como el Chachani y el Pichu Pichu además de todo un valle de volcanes que ustedes van a conocer un poco más adelante esta por ejemplo es la imagen de un grupo de periodistas brasileños que como parte del recorrido en Arequipa pudo tomar esta fotografía de la erupción de uno de los volcanes y en los distintos medios a los que ellos representaban todos destacaron precisamente esa experiencia de poder ver a tan poca distancia un volcán en erupción y que las actividades turísticas siguieran llevándose a cabo entonces también hay que tener en cuenta que este puede ser un atractivo bastante interesante para aquellos turistas que no tienen este tipo de experiencias en sus países camino al Colca también que va a ser el siguiente destino del que vamos a hablar se encuentra la Reserva Nacional de Salinas de Aguada Blanca que permite este tipo de vistas es también una escala una parada obligatoria cuando los pasajeros se están dirigiendo hacia la zona del Colca las fotografías que se pueden tomar ahí son bastante atractivas entonces damos pase a los representantes de Autocolca que es precisamente la entidad que se encarga de velar por todo el manejo de la zona de Colca adelante por favor señor Eloy muy buenas tardes con todos los que están conectados es un gusto estar presente en esta exposición y nosotros como autoridad autónoma del Colca Valle del Colca estamos presentes para darles a conocer lo mágico y majestuoso que tiene nuestro Valle del Colca bien el destino del Colca posee un espacio natural y una cultura viva de gran valor y es uno de los de los mayores destinos turísticos del Perú puesto que está en un escenario agreste encajado entre las cumbres y los nevados a tan solo tres mil seiscientos metros sobre el mar hay que soportar los rigores de esta altura para apreciar la belleza silenciosa del planeo más profundo del mundo hacer este esfuerzo créanme amigos va a ser una experiencia única porque vamos a poder observar a lo largo del Valle del Colca apreciar una geografía peculiar pues contamos con un valle en la que usted podrá ver una gran cantidad de andenes preincaicos que se han mantenido intactas a lo largo de los años muchas de ellas aún están en uso y algunas están descansando y claro van guardando una historia con mucho misticismo y algo por mostrarles a cada uno de ustedes nuestra Valle del Colca está rodeada por la cordillera de los Andes así mismo tenemos uno mucho más representativo y es el nombre del mismo este nevado Lío Montaña que está los 5.822 metros sobre el línea del mar es identificada como la naciente más remota del río Amazonas nosotros orgullosos de tener también esto si hay muchos que tenemos las ganas de caminar hacer el trekking que mejor ir a visitar también este este nevado así como lo mencionado nuestro Valle del Colca también guarda un inmenso bagaje cultural y atractivos turísticos tenemos mucho por mostrar dentro de ellas que las que podemos observar siguiente por favor como les decía también aparte nos dedicamos a los amantes del trekking esta aventura lo vas a poder hacer llegar a esta fortaleza de Chimpa la fortaleza de Chimpa es una estructura conocida como la gran muralla de unos 40 metros de longitud por 2 metros de ancho por 3 metros de alto un túnel que para solo que una sola persona y no supera los 60 centímetros rodea la plataforma ceremonial donde se encuentran colcas maquetas líticas que reproducen andenerías canales de riego a la usanza de los wari así como también tumbas donde se han localizado restos textiles cerámica y pinturas rupestres con escenas agrícolas usted al caminar que dura un aproximado de una hora y media a dos dependiendo de nuestra actividad vamos a poder observar en el camino rocas que están plasmadas ahí como una maqueta y que si usted puede llevar agua y echarlas créame usted va a poder observar como lo han estado trabajando desde mucho más antes para que las aguas de estos nevados puedan alcanzar a todos los terrenos agrícolas y créeme están plasmadas ahí lo vas a poder y como decía guarda un misticismo único chimpa también ha sobrevivido a siglos de historia y las manifestaciones culturales locales como el tinkachi que se lleva año tras año son un ejemplo de cultura viva vigente del siglo veintiuno representan la identidad de los pueblos originarios del polca y la continuidad del servicio a los sapus ustedes comprenderán que nuestro valle del polca no ha perdido también más allá que somos católicos no ha perdido esto las creencias a los sapus y este lugar de la fortaleza también se hace año tras año por ejemplo los pobladores suben hasta el lugar para hacer sus tinkachis no solo hacer el tinkachi por nuestros animales o por los trabajos sino para cuidar para tener agua para tener de repente salud para que nuestros animales puedan crecer es una experiencia única este año por ejemplo los he podido contar muchos de los visitantes que han llegado hemos tenido por ejemplo la participación de pequeños grupos haciendo sus sus danzas te hacen ser partícipe también de esta de esta cultura viva y créeme que vas a salir con una experiencia que te la vas a llevar tú y que les vas a poder de repente transmitir para que ven ¿no? Siguiente por favor asimismo podemos observar Chocolaca está ubicada en el distrito de Tisco un hermoso territorio que destaca con sus inigualables paisajes naturales y sus valiosos monumentos como su catedral que fue construida a mediados del siglo 18 visitar este atractivo turístico también vale hacer un esfuerzo soportar también el clima ¿no? hacen una experiencia única pues tú al llegar vas a poder observar una ciudadela muchos cuentan que existían calles sus plazas bueno ha sido plasmada y lo vas a poder observar así como estos tipos de castillos ¿no? está igual vas a vas a tener esa experiencia que te la vas a llevar solo tú y claro con tus fotografías qué mejor ¿no? acompañado también de las personas del lugar que la actividad hasta ahora mantienen también vivas los trajes típicos el Valle del Colca se ha caracterizado por tener esa cultura viva tener las vestimentas auténticas de las que hemos tenido año tras año y estas no se han muerto y las los hemos estado preservando y claro no solo tenemos esta ciudadera de Chocolata sino también tenemos pinturas rupestres y estas están en Tallaghi a unos 15 minutos llamado Mulla Puntos ahí tenemos unas pinturas rupestres donde hacen dar cuenta que se tenía pues a personas mucho más antes que nosotros mucho más antes de repente de las personas de las culturas que han estado predominando y hablamos de los Cuyahuas y Tabanas eso es lo que te puedo decir mi amigo en estas partes de Trek ahora podemos observar el lugar como puedo decirles de repente el plato de fondo el avistamiento del vuelo de los cóndores admirar el vuelo de este gigante mitológico cóndor Boutur Rifus es una experiencia única créeme que vas a poder observar en su hábitat que no está prohibido de su libertad puedes observar hasta 20 volando por tu cabeza es una experiencia única hablamos de repente también en la temporada de las lluvias donde vas a poder encontrar este cañón en su gran esplendor porque va a estar todo verdoso y claro también la neblina que cubre va a dar una experiencia única hemos tenido muchas experiencias donde el cóndor de pronto desaparece y no sabes por dónde va a aparecer y te da sorpresa que aparece frente a ti y créeme que muchos han llevado esa experiencia y por qué no invitarles a ustedes a que puedan ser parte de esta historia parte de este recuerdo inolvidable en el transcurso de los meses también del año vamos a poder observar no es estacional de los cóndores que no las vas los vas a poder observar y créeme va a ser una experiencia única para ustedes y todos los que nos vayan a visitar en este en esta experiencia al Valle del Polca nuestros pueblos tienen una religiosidad y tradiciones ancestrales hablamos de la danza del Huititi una danza representativa del Valle del Polca y claro no es la única tenemos la Guayacha una danza también propia del lugar tenemos el Camili que van a hacer la conferencia y muchas danzas pero esta que podemos observar por ejemplo es la danza del Huititi que año tras año en la ciudad de Chilay comenzando con la misma y procesión del 8 de diciembre se lleva mucho como les decía no perdemos lo católico que somos y esta es parte de ella como ustedes pueden observar esto ya es después de haber tenido las procesiones y las manifestaciones ya tenemos vivas como ustedes pueden observar esta es tan solo una presentación en la Plaza de Armas y que nosotros manejamos y se ha mantenido en la historia de las parcialidades o como ustedes de repente ya las conocen no sé como barrios acá en la historia se han mantenido en Saya y Anansaya dos lados muy diferentes sin embargo en Chilay se tiene uno más los de Japa y créeme que cada uno en su lado hace una fiesta con su pueblo ¿no? va a ser una experiencia y créeme que cuando tú llegas ahí tan solo observar vas a gustar ser parte de esta de la nina de esta fiesta de esta algarabía y ser parte de ella te vas a llevar también otro bonito recuerdo ser parte de ella tú quieres vestirte también tenemos vestimentas tenemos trajes para que tú también te puedas vestir y tomarte una foto y llevarte un bonito recuerdo bueno como autoridad autónoma de Ilcolca también seguimos nosotros aperturando nuevas rutas reforzando nuevas aventuras y poderlas darles a conocer y tenemos este mirador de Jojoye con la laguna del distrito de Chachas bueno si amas a la belleza natural Chachas es del distrito de Castilla ¿no? dejar de visitar este lugar te estás perdiendo algo maravilloso y es que estamos estamos tratando también de implementar entre las movilidades que puedan llevarte y traerte de acuerdo también a tu itinerario y pueda ser de mucha ¿cómo lo puedo decir? de mucha alegría haber conocido este lugar ¿no? y lo propio también si podemos observar la siguiente imagen tenemos a al Valle de los Volcanes que también en el recorrido vas a poderlos encontrar y este Valle de los Volcanes tiene una topografía singular e impresionante está estratégicamente integrado al más importante corredor de la que nosotros estamos implementando amigo que tú me estás escuchando y todos los que están conectados quedas inmensamente invitado y ser parte de esta de esta historia y que se vamos llevando año tras año hay muchas actividades que tiene el Valle del Volca y lo propio Nandagua Chichas que estamos reaperturando créanme que va a ser una nueva experiencia entonces quedas muy invitado paso la exposición a la señorita Mercedes muchas gracias Eloy vuelvo a ser yo este vamos a hablar un poquito más acerca de un programa que tiene el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en la zona que se trata de turismo comunitario pueden encontrar el logo ahí básicamente en toda la zona como ya explicó Eloy existen distintas comunidades y de estas hay tres que se han asociado para poder abrir sus puertas al turismo a través de este emprendimiento que maneja el Ministerio estamos hablando de las comunidades de Sibayo de Yanque y de Cocoraque como podemos ver en este mapa son estas las comunidades que pueden visitarse además de las otras que ya enumeró Eloy en su exposición y la ventaja es que ofrecen algunas actividades de aventura también como por ejemplo el Llamatrec que como pueden ver en esta diapositiva consiste en tener la compañía de llamas durante la caminata cabe indicar que esta es también una práctica ancestral que se usaba antiguamente que además de pintoresca evita la degradación de los caminos entonces qué mejor que si ustedes ya están en Colca o si sus pasajeros están en Colca puedan también aprovechar y experimentar este tipo de caminatas vamos a ver también que estas comunidades además ofrecen otro tipo de actividades por ejemplo vinculados al tema de faenas agrícolas al tema de pesca en río todo el tema de trekking también ellos como parte de la comunidad ofrecen este servicio a los pasajeros que estén interesados en poder recorrer su destino aquí vemos en resumen lo que se ofrecería por ejemplo en la zona de Sibayo estamos hablando del Llamatrec y de la crianza de llamas también el tema de danzas folclóricas canotaje exposiciones artesanales y textiles el tema de rituales andinos o de pago a la tierra por ejemplo que es bastante conocido en todos los andes peruanos el tema de pesca artesanal en río también es parte de las comunidades que brinda Sibayo adicionalmente a ello por ejemplo tenemos yanque que destaca por todo el tema de cabalgatas y de arte textil y tenemos en cuanto a coporaque también el tema de cabalgatas de bicicleta y de baños termales vamos a ver aquí un poco el resumen de las acciones que se pueden realizar de la mano de estos emprendimientos de turismo comunitario que también se desarrollan en la zona del Colca para que sus pasajeros puedan considerar la alternativa de poder quedarse en este destino al menos una o dos noches la ventaja también es que pueden encontrar el tema de alojamiento ya sea en la casa de las comunidades que sean adecuados para recibir a los turistas o también en otro tipo de establecimientos de hospedaje vean aquí algunas fotografías y en la zona de Colca también se tienen establecimientos de hospedaje de muy buen nivel incluso algunos de ellos con aguas termales en las habitaciones entonces si es un pasajero que gusta el contacto con las comunidades pero además quiere tener todos los servicios de un hotel cinco estrellas lo puede conseguir en este destino aquí les pasamos una invitación que precisamente hizo Autocolca que es el Colca te espera esperamos que les haya gustado esta presentación de nuestro lado muchísimas gracias por todo el tiempo que le han brindado a Perú para conocer un poco más respecto a uno de nuestros principales destinos turísticos agradezco a Alejandra a Renzo al señor Eloy desde el Colca también que han estado presente en esta jornada muchas gracias muchas gracias gracias también